Hoy, hoy, hoy Saludos a la revolución de los hoyos Saludos para las hermanasjanos Saludos para las hermanas Rojas Emir Morales El hermano Chango Il primo Oscar Toda la fatiga del parking 51 Aquí presentes en la casa El tío Bicho El caí que se roban los perros Y los micrófonos El famoso Robert Pani Brenda Torres Saludos a su presencial Ja, ja Escucha Que sabor Los chupetotes Ay que rico Para todos los traileros Que ya nos acompaña El saludo para Frecia Martín Tadeo Estudio Nauquidia Que no nos olvide Frecia Ríquez Odise Juan Carlos ya llegó Juan Carlos Chávez Romero Estudio Escucha que bonita cumbia Ajá 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 Sonido de cumbia Sonido de cumbia Escucha El ritmo chiquichá de la cumbia El rumor de cumbia Para ti Destruye Jorge Torquí Y los chupetones Sabor Tambores Destruye Locos del paraíso Viernos del campo de Pec Desde Puebla Hermanos con él Para el papi Venger De allá de Pantilán La gente que nos acompaña Por supuesto Ya llegó Alexa La gente de La libertad Para el papi La gente de Pantilán Para la famosa Chinozada Libreta La reina solidaria Escucha Pero Castillo Toda la familia Castillo La gente de Pantilán Ya llegó Micheladas La bruja Las Micheladas Quedan peda Nos vemos El sábado Papá Parque JT Saludos con procesador Para la hermosísima Jessy De parte de Ramiro Con mucho mucho Amor ¡Evo Digo Rumor de Curria! ¡Escucha, Jorge Toski! La gente de Cholucha la Bella La agrupación Chupetote Para el enmascarado La gente de Conclancinco, Puebla ¿Cómo dice? No queremos pan, mucho menos tortilla Saludos con la voz de Artilla ¡No queremos pan, no queremos tortilla! Un saludo con la voz de Artilla Para todos los aigados aigados y monarcas Para Cruz de San Cosme La gente de San Padrón del Monte ¡Las Calas! ¡Escucha! ¡Qué bonito rumor de Curria! ¡Ajá! ¡Hola, buenas noches! ¡Angélica Martínez! ¡Escucha! ¡Guadalupe Calumbre! ¡Ya nos acompaña! ¡Toda la gente de Tlaxcalina la Bella! ¡Para la famosa China! ¡Claus Lamquete de San Pablito del Monte! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Mi carnalito Omar Mesa! ¡Y la gente! ¡De los hermanos Mesa! ¡Michelada la Bruja! ¡Rosy Basar! ¡Échale sabor! ¡Se va, se va el rumor de Curria! ¡Angélica Martínez! ¡Lucía Cepeda! ¡Salud para el Pollo Latino! ¡La gente de Orizaba! ¡Mi carnal! ¡Mi carnalito Mesa! ¡Mi carnalito Cina Mesia! ¡Ya nos acompaña! ¡Se va, se va! ¡El rumor de Curria! La revolución de los sonidos Hasta ahí nada más Algo de la agrupación Los Chompetones Continuamos con todos ustedes ¡Gracias! Gracias.